El esfuerzo de estos tres años de cambiar la imagen de Cuautla, de hacer la ciudad y principalmente a tener a todas las familias reunidas siempre en pro de la ciudad de Cuautla, siempre inculcando los valores humanos, creo que se logró en estos tres años. Todo el esfuerzo, todo el amor, todo el cariño con lo que trabajamos día con día, creo que hoy se demuestra en este encendido del árbol. Es un antes y un después. Cuautla no podemos ya negarla, Cuautla no nos podemos avergonzar. Cuautla es la gran ciudad heroica, histórica y ahora hermosa Cuautla Morelos. Se entrega al corazón de Cuautla nuestra identidad, en donde en todos estos escenarios hace más de 200 años se vivió la independencia y en el cual todos podemos decir orgullosos que somos mexicanos. Fue gracias aquí a la ciudad de Cuautla, una vez más hacemos notar en pro de la positividad, de la alegría, de la paz y del amor a nuestra querida ciudad de Cuautla.